Bueno, Somos Acompañantes es un emprendimiento que busca democratizar el acceso de lo que son los jugadores de ancianos, jugadores de gente enferma también, y Santander vendió su apoyo desde el comienzo a través del CIEC. Mi relación con Santander empezó hace unos años atrás cuando comencé la facultad, había un stand en la facultad mismo de Santander en el cual nos comentaban los diferentes beneficios. Uno de ellos era poder abrirse una cuenta bancaria sin costo alguno. Santander apoya directamente, patrocina el CIEC. Creo que Santander apoye al emprendedurismo y a la generación de nuevas ideas, que es fundamental, ya que sin él no podríamos haber crecido o llevado adelante esta idea. ¡Suscríbete al canal!